Los resultados del campeonato de cueca del adulto mayor fueron en primer lugar la señora Eliana Valenzuela y Héctor Garrido el segundo lugar Rosa Hernández con Pedro Nolasco Valdés y en tercer lugar Violeta Mesa y José Benito Abarca En la cueca autóctona el primer lugar lo obtuvieron Eugenia Pulgar y Fernando Silva el segundo lugar Marcelo Navarro y José Samuel Soto y en tercer lugar Mercedes Corderos y Luis Ramírez ¡Felicitaciones para todos ellos! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace usted? Bien, muchas gracias ¡Qué bueno! Don Lisandra, lo vimos el día del campeonato comunal de cueca del adulto mayor bailando cueca Sí, claro ¿Cómo estuvo ese campeonato este año? Estuvo bien, o sea, tuvimos una buena participación 12 parejas cuesta poco conseguirla así porque el problema que tenemos con los varones ¿Por qué hay poco varón que baila cueca? Es decir, lo que pasa es que aquí en Gualañí parece que los varones llegan hasta los 59 años ¿Y de ahí no quieren bailar más? No pasan para allá, no quieren tener 60 años Ya Entonces, nos cuesta encontrar parejas barrones de 60 años que van a ir en cueca damas tenemos bastante Pero fallamos con los... Con los hombres Con los hombres Muchas jornadas que nos están apoyando en cuanto a la organización Ya, perfecto Ya Entonces Ellos prácticamente hacen todo Nosotros lo único que tenemos que hacer es colocar a la gente para bailar Ya, súper Entonces, es un apoyo que lo reconocemos bastante... Importante por ustedes Importante, por supuesto Don Lisandro Y en términos de la competencia ¿Cree usted que los lugares estuvieron bien que la competencia se... ¿Quiénes eran los jurados? Partamos por ahí ¿Quiénes eran los jurados? Mire, yo los conozco mucho Lo único que conozco es a la señorita Benavides Ah, señor Nancy Benavides Nancy Benavides Ya De la vuelta Ya De las otras dos personas en realidad no la... No sabía quiénes eran No sabía quiénes eran Pero en términos del resultado del campeonato ¿Quedaron todos conformes? Yo creo que sí Por lo menos yo pienso que... Bueno, son los jurados los que... Los que deciden Porque uno está adelante y no... No es por... ¿Usted ganó en algún lugar? No No sale ninguno Yo siempre participo Ah, ya Ya, lo importante es participar en todos No es con el interés de lograr algún lugar Sino que es por participar Ya, perfecto Ya hace unos años que estamos en esto Entonces, desde cuando... Yo creo que cuando formamos la Unión Comunal de Adultos Mayores Que estamos participando en las cuencas Hemos llegado ya a regionales dos veces ¿Cómo funciona la Unión Comunal de Adultos Mayores? Me refiero, ¿se reúnen cada tanto tiempo? Los reunimos una vez al mes Ya El primer lunes de cada mes ¿Se reúnen ahora aquí? ¿En la sede de Adultos Mayores? Claro, acá en la sede Del Club Esperanza Renacer Esperanza Renacer Perfecto ¿Y participan de todas las comunas? De todas las comunas Ya O sea, de todos los sectores Porque también contamos ahí con el apoyo del municipio Que nos coloca en movilización a los dirigentes Para que se movilicen ¿En qué? Los primeros... ¿El primer lunes de cada mes? De cada mes, claro Y acá nosotros les preparamos desayuno Nos esperamos con desayuno a los dirigentes Y después hacemos la reunión Que se hace solo Don Lisandro, quiero felicitarlo Porque a través suyo, ¿cierto? A toda la gente de la tercera edad El adulto mayor Que de repente Uno cuando los menciona así La gente tiende a imaginarse Abuelitos, muy abuelitos Así como arrastrando las patitas Digo yo Pero en verdad Me encuentro que El grupo que ustedes tienen Tienen una energía increíble Una vitalidad tremenda Que ya se la quisieran Muchos cabros jóvenes ¿No? Claro, ¿no? Es que lo que pasa es que Siempre nosotros estamos activos Y yo siempre digo Siempre hay 20 años En el rincón del corazón Entonces pienso que Tengo 20 años y sí ¡Qué fantástico! Estoy así Ustedes siempre cantan Siempre están participando Sí, vamos a todos Donde nos invitan Vamos a participar En la cueca En lo que sea Y eso pues Yo creo que a nivel comunal Nosotros le hemos dado vida A esto Lo empezamos a organizar Primero empezamos con tres clubes Ahora ya vamos en 17 Sonar Entonces también ahí Hay un apoyo al municipio Que ya ahora tiene una persona Que se preocupa de La Ingrid La Ingrid Para visitar los clubes En la parte rural Que antes No lo teníamos Entonces ahora está Y eso significa Que los clubes fusionen Ya y participen En las reuniones Y todas las que se hacen Don Lisandro Muchas gracias Por conversar con nosotros Hoy día Muchas gracias a usted Por dar la oportunidad Y bueno Este día de la cueca Yo no tuve la oportunidad De poderme Haber dado las gracias Tanto al municipio Como a los participantes Porque de verdad Aún teniendo los achaques La vejez Todo eso Que hay dolores por ahí Los adultos mayores Están prontos A participar En todo esto En las cuecas Ya vinieron a ensayar acá Tuvimos varios días ensayando Sí, pero nosotros Nos vinimos a acompañar Una vez Sí, claro Estuvo acá El ánimo de nosotros Nos ha presentado Un bonito espectáculo Y como ese día No tuve la oportunidad De poderlo felicitar Lo hago a través De estos micrófonos Saludar Y felicitar A todas las parejas Que participaron Y gracias Por el apoyo Que yo siento El cariño Que siento De todos ellos Como persona Siento ese cariño Que tiene por mí Y bueno Yo nunca Lo he saludado Siempre A mí me gusta Decir la verdad Siempre Siempre la verdad Primero que nada La verdad Lo que pasa Porque los adultos mayores A veces Nos miran a nosotros Como que Como decía usted Que somos abuelitas Pero resulta Que nosotros también Fuimos jóvenes Y participamos Participamos Tanto en la junta De vecinos En los clubes deportivos En todos lados Donde se pueda participar Como adultos mayores Participamos Porque somos personas Y sentimos problemas Sentimos Lo que la queja A la comunidad Todo eso lo sentimos Y ahí estamos Operando En lo posible Súper bien Muchas gracias Andrés Lisandro Gracias a usted Y nos encontramos pronto Por ahí Ya muchas gracias Hasta luego Un saludo A todos los adultos mayores Y pasemos el mes de agosto Pasemos el mes de agosto Muy bien Ya pasemos el mes de agosto Muy bien Y ya pasemos el mes de agosto Y ya pasemos el mes de agosto Y ya pasemos el mes de agosto